Estoy muy agradecido de haber conocido a los compañeros de trabajo que nos educarán juntos en esta era. Estoy muy agradecido de haber conocido a los compañeros de trabajo que reformarán esta era juntos. Un intérprete vendrá a partir de las 11.30 de la mañana. Un intérprete soy de Perú. El intérprete está en Perú. Está en Perú. A través de este campamento. A través de este campamento de entrenamiento, cumpliremos con una línea de tiempo de reforma sin precedentes. O, si no cambia ahora, habrá muchos problemas. Porque la iglesia está en la dirección equivocada. Todo debe ser restaurado a los fundamentos que enseñó Jesús. No hay nada malo con el entrenamiento de discipulado de Jesús. Sin embargo, la iglesia ha diversificado lo... Hemos adaptado los métodos y contenidos formativos de Jesús. Déjame preguntarte una cosa. ¿Cuál es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Tú? ¿No es el pecado? ¿Qué es el pecado? 1. La culpa es de Dios. Creo que lo dijiste. Necesitas saber una situación más específica. Todo lo que no está en línea. Cualquier cosa que no esté alineada con Cristo es A. Cualquier cosa que no esté en línea con Cristo es pecado. Debes saber exactamente cuál es la definición de pecado. El pecado no debe ser vagamente explicado. Se dice que violar la ley también es pecado. El traductor cuando traduce Cristo traduce Grecia. Se dice que violar la ley también es pecado, pero el verdadero gran pecado es que no va en contra de Grecia. Los pecados del pecado. Entre ellos, entre los pecados, el número de seminarios y los pecados de los pastores son muy grandes. ¿Por qué los pecados de los profesores y los pastores son tan grandes? Porque ha corrompido las enseñanzas de Cristo. No tenemos derecho a pervertir la palabra de Cristo. Amén. Pero profesores de teología y pastores. Adoptar el contenido y el método de la enseñanza de Cristo y presentarlo a los discípulos. Adoptar el contenido y el método de la enseñanza de Cristo y presentarlo a los discípulos. Dicen que la adaptación es la voluntad de Dios y que es el plan de Cristo. No está en la dirección correcta con Cristo, pero se dice que esta es la voluntad de Dios. Es hacer trampa en el púlpito del púlpito. Esto es engañar al púlpito. Esto es engañar al púlpito. ¿Puedes hablar con los pastores cuando Jesús regrese? No te conozco. Eso dirá los pastores que no están en Dios. Mis palabras no estaban en ti y no tenía planes. No está en mi dirección y lo que te mandé no estaba en ti. Es lo mismo que decir que fundaste la iglesia y enseñaste a los santos, pero enviaste a todos los santos al infierno. Así que Jesús lo dejó claro. El ciego guía al ciego, ambos caen en un hoyo. Si bien. Ahora tenemos que volver a lo básico. Amén. Hay que cambiar para vivir. Si no cambias, mueres. Si sales, vives. Si cambias, vives. Si no, mueres. Si cambias, vives. Si cambias, vives. Si no, mueres. Amén. Te he confiado mi pueblo. Me maté a mi gente. Me mataste a mi gente. Amén. No escucharé esas palabras en el juicio final. No debes escuchar tales palabras en el juicio final. Amén. 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 Verán cada detalle de lo equivocado que está a través de este ejercicio. Dejame preguntarte de nuevo. ¿Estaría mal el método de Jesús con el contenido de Jesús? ¿Estaba equivocado el método de Jesús? No. 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 La esposa es la gloria de Jesús. Amén. Org perceber su salvación. Cuele es un dios perfecto. Amén. 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 Él es aquel que ordenó todas las generaciones en el principio. Él es aquel que ordenó todas las generaciones en el principio. Jesús decidió todo desde el principio hasta el final de la eternidad. Él es aquel que ordenó todas las generaciones en el principio. Sus enseñanzas procedieron como se habían decidido. El plan perfecto y perfecto y el contenido de Cristo y los pastores adaptaron sus pensamientos a sus propios sermones. Se enfoca en el crecimiento de la iglesia mediante la publicación de sermones. ¿Cómo actualizo esto ahora? Tenemos que pensar en cómo mantenerlo en marcha. Se dice en el Antiguo Testamento. Isaías 43, 18-20 Isaías 43, 18-20 No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de avestruz. Porque daré agua en el desierto, ríos en la soledad, para que beba el pueblo escogido. ¿Amén? No te acuerdes de las cosas anteriores y no pienses en las cosas anteriores. De aquí, haré algo nuevo y ahora será revelado. La obra anterior se refiere a la era del Antiguo Testamento. Amén. ¿Aten講ista? ¿Aten? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Antiguo. Antiguo Testamento. ¿Aten? Amén. Cristo께서 오실 때까지를 말씀합니다. Hasta que venga Cristo. Hebreos 10.1 Hebreos 10.1 Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Se dice que la ley no es una imagen verdadera una sombra de los bienes venideros. Amén Todos los espíritus del Antiguo Testamento y los profetas, sacerdotes y reyes se mostraban como sombras. Amén Ese tiempo de sombra o consumación es la venida de Cristo. Amén A través de esa realidad comienza un nuevo trabajo. Amén En verano Amén Anótalo todo en tu cuaderno Amén 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 Si sois como los discípulos escogidos por Cristo, vendrán a vosotros Amén 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 Obra 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 Cristo vino a esta tierra Comenzamos a descubrir el misterio de Dios que ha estado escondido desde los siglos. Enseñame a comportarme. Esto se conoce como tres días. Esto se conoce como algo nuevo. Amén. Jeremías 1.10 dice, Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Amén. La palabra de Dios vino a Jeremías. Te he puesto por profeta a las naciones. Remar, destruir, arruinar, volcar. Arrancando, destruyendo, arruinando y volcando contigo. Jesús vino a esta tierra, primero trató de extraer todo. Dijo Coco. Coco no. Dijo que lo sacara. Juan 8.44 de la mañana. Juan 8.44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. 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 crece vistiendo la ropa del diablo viven como siervos del diablo no mientan envidia y celoso no vuelvas a mentir envidia y celoso y enfermedad y calamidad todas las cosas vienen por causa de los hijos del diablo no vuelvas a mentir envidia y celoso y enfermedad y calamidad todas las cosas vienen por causa de los hijos del diablo los problemas con los niños los problemas con las enfermedades los problemas con los ídolos son todas cosas nacen como hijos del diablo crecen como hijos del diablo viven y luego mueren tu padre el diablo tienes que sacar todas las cosas que hay que has recibido de tu padre el diablo se tienen que arrancar de raíz todas las cosas que por haber pasado bajo el dominio de satanás que están ahí en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza y éramos hijos de ira lo mismo que los demás esencialmente hay que trabajar para extraer todos los estados que nacen como hijos de la ira gracias amén sí señor es una profecía de lo que Cristo hará a través del discipulado sí señor y 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 el también que puede conquistar el mundo es Isaías 11 en 1 versículo 2 3 y y y Todo es movido por el poder del Espíritu Santo. Es una profesía del Antiguo Testamento acerca de cómo Cristo vendrá y procederá. Amén. 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 ¿Qué? Si, ¿verdad? ¿La herramienta? ¿La herramienta? ¿Nodo golpear? ¿Limitar? ¿Modo el movimiento? ¿Qué viste? Una herramienta ¿Cómo? ¿Cómo van? ¿Cómo? ¿Cómo van? 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 Lo que está tratando de decir es que, mira, que nosotros tenemos que comenzar con las herramientas que individualmente nos encontramos a través de la palabra, la Biblia, la herramienta para... ¿Dejame mostrarte un ejemplo? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué? El ejemplo, pastor ¿Ejemplo, pastor? Lo que él está tratando es como limitación, de seguir un ejemplo o patrón Ejemplo 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 Imitar Imitar Imiten 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 Primero Obsérvalo Observalo 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 Oservalo 1 Imo 5 Imi Imiten Ok Ok Zip No estoy jugando al golf. Suscripción a Google Play. You cannot cover me in English. Limpiate como Dios. Si yo lo hago. Lo que él hace yo lo tengo que hacer. Es el imitar. Primero imitar al clima. Pero no tienes que verlo para imitar. Claro. Pero él está hablando sobre la... Si lo tengo que hacer, lo que él hace. A ver, ve que le va. 13 y 15. Juan 13 y 15. Juan 13 y 15 dice. Porque ejemplo os he dado. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Dado de ejemplo. Imitar y ejemplo. Imitar. Imitar ejemplo. 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 Mire. Déjalo. Ejemplo. Imitar. Dominio El segundo es mandato Vámonos a la cita de Mateo 28 18 al 20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones Mateo 28 del 18 al 20 Dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Octubre en la montaje Mónión 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 las intenciones la intención es correcta ¿qué quisiste decir con esto? no, no, no ¿cuál fue la intención de Cristo? ¿cuál fue la intención? cuando Cristo plasmó y mandó este mandato ¿cuál fue la intención de Él al establecer este mandato? ¿cuál fue la intención de Él al establecer este mandato? ok, eso es lo que nos va a revelar ¿saltar hembro? saltar hembro necesitamos entender lo que Jesús quiso decir las intenciones las intenciones ¿por qué Él no dio este mandato? ¿por qué nosotros tenemos que invitarlo a Él? yo después de que Él no dio este mandato Él tiene que llenar la información de dónde how se instante los tribunales mientras se escucharon bien los tribunales se escucharon bien? Sí, sí. ¿Hay tres propósitos por los que Jesús edificó la iglesia? Pero tenemos que pensar por qué Jesús estableció la iglesia. Lo primero es el ejemplo que Jesús quería que veamos. ¿Entendieron el ejemplo? El segundo es el mandato, lo que Dios mandó. Amén. 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 El tercero es que hay una intención dentro de todo lo que Jesús hizo en cada evento hay una intención. Amén. 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 El secreto es que los secretos del rey no solamente lo entiendan los discípulos. ¡Gloria! 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 Los frases también escucharon, pero por mucho que lo hayan escuchado, ellos no entendían nada. Sí, los frases también escucharon. ¡Morra! ¡Gloria! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria! ¡GAN faculty! ¡Gloria! ¡Gloria! El quince. Mateo trece catorce dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y como los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean, con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los amo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden nada. ¿Amen? Amén. Amén. Bi-yo-ro 말씀하시는 이유가 여기 담겨져 있죠. Amén. 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 Y es-ta-la reza y tú lo dices? La razón por la cual hacía de esa manera es porque a pesar de que ellos podrían ver, realmente no veían o escuchaban, pero realmente no oíían. Amén. ¿Entendido? Amén. ¿Verdad? Jejáman arado a todos los que se hacen. Es solamente para que los discípulos entendieran. Tienen que entenderlo de manera concreta a Jesús. No es que era simplemente un buen mensaje sino había una intención dentro de sus enseñanzas. Así es, realmente nuestro mensaje es el mensaje. Sí, está en el mensaje. La mensaje es scene. venir es un mensaje de laила. What Jaime das sobreab intención, ausfunctionación son los que sean? да ¿ WHATı? Maestro el mensaje es acerca de esta mensaje es acerca de esa mensaje es acerca de uno que es acerca de nuestra fe. ¿H rowsolo hace ese mensaje es acerca de todos los que Jonas nos mantenía? Amén. Y en estos tres puntos, tanto del ejemplo, el mandato y la intención, está el secreto de Dios. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén. ¿Por qué Jesús habrá hecho entrenamiento de discípulos? ¿Por qué Jesús habrá hecho entrenamiento de discípulos? ¿Y también qué hay dentro de entrenamiento de discípulos? 온 우주와 만물을 창조하신 그분의 제자훈련입니다. 한치도 쉴 수가 없는 그분의 제자훈련이다. Él es el que hace el entendimiento y por lo que lleva a cabo todas las cosas.